Bienvenidos a su canal NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de comenzar el video de hoy, quiero agradecerles porque ya nuestro canal superó los 5000 suscriptores. En verdad eso para mí y para todos los que de alguna manera formamos parte de esto, nos da mucha alegría y nos impulsa a seguir adelante para poder brindarles a ustedes la mejor información posible para lograr diversificar el conocimiento de la ginecología y obstetricia, que es nuestra función. Es nuestro objetivo. Hoy les vamos a hablar acerca de un tema básico y fundamental en la evaluación de la paciente obstétrica. Se trata del índice de bicho, que es un parámetro fundamental en la evaluación de la paciente cuando vamos a decidir lo que es la finalización del embarazo. Casos como por ejemplo ruptura prematura de membrana, embarazo cronológicamente prolongado, entre otros que ya eso será tema de otro video. Pero este índice o escala de bicho nos va a permitir realizar una evaluación lo más objetiva posible para poder establecer qué paciente puede ir a inducción de trabajo de parto y qué paciente no. Y esta paciente que no tiene los parámetros para la inducción, bueno ya decidiremos si se va a hacer maduración cervical o la paciente va a ir a cesárea. Eso va a depender ya de otros parámetros que veremos en otros videos. El índice de bicho no es más que una escala de estimación donde vamos a tener una serie de parámetros a evaluar propios del cuello uterino y del descenso de la presentación y dependiendo la característica que éste tenga le vamos a dar un puntaje. Y este puntaje por supuesto va a originar una sumatoria que esa sumatoria nos va a dar un resultado que nos va a permitir establecer si está más o menos de determinado parámetro, decidir si esa paciente puede ser inducida o no. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a evaluar en el cuello uterino y el descenso de la presentación? Bueno, en primer lugar vamos a tener la posición del cérvix, en segundo lugar la consistencia, en tercer lugar el borramiento del cuello, en cuarto lugar la dilatación y en último lugar vamos a evaluar el descenso de la presentación ya sea con los planos de Hodge o con los planos de Daly, que eso va a depender de qué parámetro utilicemos en cada uno de los hospitales. Por eso les recomiendo ver el video sobre el descenso de la presentación donde explicamos la correlación que existe entre los planos de Hodge y lo que son los planos de Daly. Para realizar la evaluación mediante el índice de Bicho debemos tomar en cuenta las características del cuello uterino que vamos a evaluar mediante el tacto vaginal. En este caso vamos a establecer la escala de estimación de la siguiente manera. Primero las características del cuello que será la posición, consistencia, borramiento, dilatación y el descenso que se puede evaluar mediante los planos de Hodge o los planos de Daly y eso va a depender de qué parámetro empleen en cada uno de sus hospitales. Así tenemos que para la posición del cervix, que si el cervix se encuentra posterior va a tener cero puntos, si está intermedio o medio va a tener un punto y si se encuentra centrado o anterior, son sinónimos, en este caso vamos a tener dos puntos. El siguiente parámetro, la consistencia, vamos a tener que si tiene consistencia dura va a tener cero puntos, si tiene una consistencia media va a tener un punto y si tiene una consistencia blanda va a tener dos puntos. En el caso del borramiento, vamos a tener que si hay un borramiento del cero a un 30% vamos a tener cero puntos, si tiene un borramiento de 40 al 50% va a tener un punto, si es del 60 al 70% va a tener dos puntos, si el borramiento es más del 70% hasta tener un cuello borrado vamos a tener tres puntos. Ya iremos explicando cómo vamos a evaluar cada uno de ellos. En el caso de la dilatación, si el cuello no tiene dilatación, es decir, no hay ningún tipo de permeabilidad, vamos a tener cero puntos, si está entre uno o dos centímetros de dilatación vamos a tener un punto, si es entre tres y cuatro centímetros vamos a tener dos puntos y si tiene más de cuatro centímetros vamos a tener tres puntos. Y con respecto a los planos de Hodge o planos de Daly, dependiendo el que utilicemos, en nuestro medio utilizamos principalmente los planos de Hodge, entonces en este caso vamos a tener que si la presentación se encuentra móvil, es decir, que no se ha insinuado todavía el estrecho superior, vamos a tener cero puntos, si se encuentra entre el primero y el segundo plano vamos a tener un punto, si se encuentra en tercer plano vamos a tener dos puntos, y si se encuentra en cuarto plano vamos a tener tres puntos. Esto nos dará un total de un máximo de 13 puntos. Ahora, ¿cuándo decimos que un cuello es apto para la inducción? Cuando la sumatoria nos da como resultado siete o más, y cuando decimos que un cuello es no apto para inducir, cuando tenemos seis o menos. Entonces, por supuesto, mientras mayor sea el valor, hay una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, si nos da siete, tenemos un cuello apto para inducir, pero si tenemos ocho, nueve, diez puntos, esto nos va a proporcionar una mayor probabilidad de que tengamos éxito al momento de inducir el trabajo de parto. Ok, ahora vamos a hablar un poquito específicamente de cada uno de los parámetros para ver cómo lo vamos a evaluar, porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuándo un cuello está blando? ¿cuándo un cuello está duro? Entonces vamos a utilizar ciertos parámetros que nos van a permitir de alguna manera, en un principio, poder establecer cada uno de ellos. ¿Por qué? Esto al final se va a tratar de la experiencia, es decir, que mientras más veces lo hagamos, ya vamos a tener una mayor precisión a la hora de establecer cada una de las características. Entonces, en primer lugar vamos a hablar acerca de la posición. Y vamos a tomar en cuenta dos estructuras anatómicas para establecer la posición, que es el fondo de saco posterior vaginal y la pared posterior de la sínfisis del puguis. Entonces, si el cuello, al momento de realizar el tacto, se encuentra cercano y dirigido hacia el fondo de saco posterior, estaríamos hablando de un cuello posterior. Tenemos el cuello y vamos a observar, o vamos a establecer al momento de realizar el tacto, que el cuello se encuentra dirigido hacia el fondo de saco posterior. En ese caso es un cuello posterior. Ahora, en el caso del cuello anterior o centralizado, vamos a tener un cuello que va a estar cercano y dirigido hacia la pared posterior de la sínfisis del puguis. Entonces, cuando el cuello se encuentre entre estos dos parámetros, vamos a tener un cuello medio o intermedio. Entonces, de esta manera podemos evaluar de una manera más objetiva lo que es la posición del cérvix. En el caso de la consistencia, aquí, con respecto a esto debemos tener un buen tacto para establecer, porque muchas veces se hace complicado decir, es un cuello duro, es un cuello blando, es un cuello de consistencia media. Entonces, vamos a darle unos tips que van a permitir establecer esto de una manera un poquito más objetiva. Así tenemos que un cuello duro lo vamos a comparar con la punta de la nariz. Es decir, hacemos el tacto, ¿verdad? Y si al momento de sentir tenemos una consistencia parecida a la punta de la nariz, esto quiere decir que es un cuello duro. Si tenemos, por ejemplo, un cuello cuya consistencia es parecida, nos agarramos y colocamos los dedos de esta manera, y al realizar el tacto tocamos, y la consistencia es parecida al pliegue que se forma al doblar el dedo, de esta manera, es un cuello de consistencia intermedia o media. Y tenemos otro parámetro, vamos a subirnos un momentico acá, para poderlo establecer de una mejor manera, es que si hacemos el doblez del brazo, ¿ok? De esta forma, y tocamos esta parte que se hace en el pliegue al doblar el codo, y tocamos, esa consistencia se correspondería más o menos con una consistencia blanda. Entonces, cuello de consistencia dura, cuello de consistencia intermedia o media, y cuello de consistencia blanda. Esto es más o menos el parámetro que nos puede permitir evaluar de una manera más objetiva, hasta que, por supuesto, tengamos la suficiente experiencia y memoria táctil para poder establecer estos parámetros sin tener que estar comparándolo con otra cosa. Pero esto nos lo dará la experiencia, en la medida que vayamos evaluando mayor cantidad de pacientes. Con respecto al siguiente parámetro, que es el borramiento, podemos establecer de una manera más o menos objetiva, dependiendo la longitud que tiene el cuello al momento de realizar el tacto. Y tenemos así, por ejemplo, que un borramiento entre el 0 y el 30% se corresponde más o menos con unos 3 centímetros de longitud del cuello uterino. Es decir, cuando hacemos el tacto, por eso es importante tener la medida de nuestros pulpejos, y eso no solamente para ver esto, sino para realizar el tacto. Debemos tratar de tener ya establecido las medidas de nuestras manos. Bueno, eso lo vamos a ver en otro video. Yo quiero enfocarme ahorita en esto. Entonces, establecemos el momento de realizar el tacto si estimamos que el cuello tiene una longitud de 3 centímetros. En ese caso hablamos de un cuello que está borrado entre un 0 y un 30%. En caso de que realicemos el tacto y estimamos que la longitud del cuello es de 2 centímetros, en ese caso el cuello tiene un borramiento entre un 40 y un 50%. Cuando realizamos el tacto y estimamos que la longitud del cuello es de 1 centímetro, en ese caso el cuello está borrado entre un 60 y un 70%. Y en el caso de que tengamos ya un cuello borrándose o borrado por completo, vamos a tocar al momento de realizar el tacto que el cuello se encuentra prácticamente tan delgado que se hace una continuidad con la parte del feto que se presenta. Por supuesto, si es la cabeza, que sería lo más frecuente, vamos a determinar y establecer que el cuello uterino se encuentra tan delgado que se hace una continuidad con la cabeza fetal. Entonces, en este caso sería un cuello con un borramiento completo. Con respecto a la dilatación, vamos a evaluar, aquí sí debemos tener un parámetro de lo que son las medidas de nuestros dedos y vamos más o menos a darles unas características que nos van a permitir estimar los centímetros de dilatación. Y así tenemos, por ejemplo, que si el cuello es permeable a un dedo y nosotros podemos introducir nuestro dedo, hablamos de que este es un cuello que tiene una dilatación de un centímetro. Por supuesto, hay dedos que son un poquito más anchos, aquí nos establecerán un poquito más de centímetros, pero en general, al momento de introducir un dedo y que solamente el dedo pueda entrar a través del cuello uterino, en este caso estaríamos hablando de un cuello con un centímetro de dilatación. Recuerden que la dilatación se establece con el pulpejo del dedo, es decir, la introducción del pulpejo. No podemos introducir los dedos de manera completa y realizar, por ejemplo, imagínense que este es el cuello y hacemos el tacto y hacemos esto. Esa no es la dilatación porque estamos sobreestimando la dilatación. La dilatación es lo que consigamos con el pulpejo, es decir, introducimos apenas el pulpejo, abrimos y esa apertura es lo que nos va a establecer la dilatación. No es cuando introducimos los dedos por completo de esta manera, ni tampoco la idea es abrir el cuello porque la dilatación es lo que se corresponde anatómicamente, es decir, anatómicamente se encuentra así, yo mido o establezco el parámetro así. No puedo agarrar y abrirlo porque eso va a sobreestimar lo que es el valor real de la dilatación. Entonces, ya le mencioné, un dedo permeable a un dedo pulpejo, un dedo de permeabilidad, aproximadamente un centímetro de dilatación. Si logramos introducir dos dedos, es decir, cuando hacemos el tacto, establecemos que tiene dos dedos de permeabilidad, en este caso estamos hablando de aproximadamente tres centímetros de dilatación. Recuerden que hay diferencias, por eso es importante que ustedes se midan sus dedos, pero en líneas generales, más o menos esto es un parámetro estándar para lo que es, o para establecer la dilatación cervical. Si logramos separar los dedos, es decir, que al momento de realizar el tacto y colocamos, introducimos los pulpejos y podemos separar los dedos, esa pequeña separación ya nos establece un cuello de aproximadamente cuatro centímetros de dilatación. y podemos, de alguna manera, establecer el parámetro para determinar qué puntuación tiene. Entonces, esto es importante, por supuesto, que esto va mucho más allá de solo realizar esto, debemos realizar tactos de manera continua, evaluaciones continuas, y ya la experiencia nos va a dar que al momento de realizar el tacto, sin necesidad de compararlo con otra cosa, poder establecer cuántos centímetros de dilatación tiene. Y por último, lo que es el descenso de la presentación, y aquí vamos a establecer, de acuerdo a los planos de Hodge, si se encuentra la presentación móvil, hacemos el tacto, ya de esto vimos un video, y les reitero, y los invito nuevamente a verlo, lo que es la evaluación de los planos de Hodge, lo que es la evaluación de los planos de Delis, que para poder determinar la puntuación dependiendo en qué plano de Hodge se encuentra, o en qué plano de Delis se encuentra. Entonces, ya con esto, tenemos una idea bastante clara de la evaluación del índice de Bichos, evaluación fundamental para poder establecer si una paciente puede ser inducida en su trabajo de parto, o no, si una paciente debe primero realizarse maduración cervical, y posteriormente inducción, y posteriormente conducción de trabajo de parto, o si por el contrario la paciente debe ir a cesárea. Todo esto lo vamos a establecer mediante el índice de Bichos. En un próximo video vamos a hablar todo lo que corresponde a la inducción del trabajo de parto, donde principalmente se aplica el índice de Bichos. Bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por su atención. Le reitero mi agradecimiento por confiar en nosotros, por ver nuestros videos. Ya somos 5.000, más de 5.000. Y seguimos creciendo, en verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!